Premio sorteo, este ha sido el orden de actuación y vamos a comenzar con un tema de Quintelo León y Quiroga La niña de fuego Ella es cordobesa, guapísima y su nombre, Rocío García Un fuerte aplauso para mí La niña de fuego La luna me besa mis lágrimas puras como una promesa de buena altura La niña de fuego no me diría más antes y me senté la niña de fuego 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 Ay, 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 ay Y vayte tú conmigo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Alej!